¿Qué tal amigos de TV Dosis? Visita nuestra página web dosis.p, descarga la edición 16 de la revista Dosis Cultura Alternativa. Estamos aquí acompañados con los integrantes originales de Dolores de Lirio que se están juntando para conmemorar el aniversario de la salida de este disco, cero disco emblemático en el rock peruano. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, un poquito acalorados, ¿no? Este verano infame que tenemos ahorita. ¿Desde cuándo no toca Dolores de Lirio con la formación original? Desde el 2010, 2010 que no nos veíamos en un azar ensayo. Josué, ¿qué nos puedes decir de este disco? ¿Qué recuerdos de hace 20 años? Fue un proceso, digamos, al cual nos llevó el haber hecho el cassette de La Teta, salió editado en cassette primero y en el 96 en CD. Gracias a Navaja Producciones que, bueno, lo puso en el mercado, ¿no? En este formato que, bueno, era la primera vez que se editaba un disco compacto de una banda de rock a nivel local. Dos décadas después, Ricardo, ¿qué recuerdos y qué expectativas con respecto a los fans de Dolores de Lirio? No, de hecho, en 20 años se han cambiado muchas cosas. O sea, de hecho, para empezar era más sencillo para nosotros hace 20 años conseguir fecha en el sargento. Ahora es un poco más complicado. Las cosas cambian, obviamente el público cambia. Y los recuerdos, bueno, siempre los mejores porque, digamos, de alguna manera son 22 años que tiene la banda. Es la mitad de tu vida, pues, está ahí. Y la mitad de los recuerdos de toda tu vida están ahí. Entonces, siempre hay cosas muy, muy buenas que llevan en la mochila, ¿no? Y respecto a las expectativas, pues, las mejores porque, bueno, nos escribe mucha gente a la página que está muy entusiasmada con el hecho de poder escuchar el disco completo, de vernos a nosotros juntos. Tienen la página Dolores de Lirio Oficial en Facebook. Así que a través de esa página nos pueden contactar. No se olviden este jueves 21 en el Sargento Pimienta. A partir de las 10, pero vayan temprano. Sí, es bueno. De esa manera se aseguran, de todas maneras, estar pegados al escenario porque queremos sentir su energía. Y las entradas están a la venta en Teleticket, además en la plataforma Join Us y en la puerta de local. Y vas al concierto. Recuerda, amigo, de todo corazón, si tomas, no amaneces.